Con el objetivo de impulsar proyectos de emprendedores de base tecnológica, el FabLab inició operaciones hace dos años y con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor, han apoyado a 17 proyectos para desarrollar sus prototipos, informó su directora Iliana Cerón Palma. Son espacios en los cuales se pueda democratizar la tecnología. ¿Qué es eso? Que cualquier joven, cualquier profesionista pueda venir y a pesar de no ser ingeniero, mecatrónico y demás, pueda aprender a usar todas las máquinas y pueda desarrollar sus ideas. Aquí les ofrecemos asesoría, les ofrecemos el uso del equipo como impresoras 3D, router, maquinarias de corte láser, por ejemplo. Indicó que cuenta con un programa especial para estudiantes, en el que pueden utilizar la maquinaria y además recibir asesoría de forma gratuita. Se les da un servicio de apoyo prácticamente gratuito, lógicamente igual nuestro CORE trabajamos para empresas, ofrecemos diferentes servicios. Desde el tema manufactura avanzada, que realmente vienen acá y les podemos hacer un primer prototipo funcional y no hay necesidad de que lo encarguen a una industria en la cual lo tienen que producir a serie, en serie. Por último, comentó que cuenta con diversas áreas desde consultoría, área textil, ciudades inteligentes, entre otros. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 99 93 74 57 67 o visitar sus instalaciones ubicadas en la calle 60A entre 37D en la colonia Águilas de Chuburná. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.